Que lleguen todas las gatas Que se quieren poner bien sartas Que quieren que lleguemos los de la plata Porque quieren perreito, perreito, perreito Perreito, perreito, perreito Andamos buscando las gatas Que se pongan bien sueltas Que se sientan una cualquiera Que ellas se trepen encima sin ponerle pedo Que ellas quieren que se lo pongamos por el agujero Y que le jalemos el pelo Porque saben que están bajando Están perreando con todo el mundo Ellas están socializando Porque la verdad están fronteando Porque la verdad están destacando A cualquiera nos están saludando Pero como quieran ya están Perreito, perreito, perreito Perreito, perreito, perreito Perreito, perreito, perreito Perreíto, perreíto, perreíto 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 Perdóname, bebé Si tú creías que yo quería algo serio con usted Pero la verdad, yo no me enamoré Pero la verdad, yo no me ilusione Solo quiero saber de qué color está tu sostén Y también tu brasiel Aunque hablando claro es lo mismo No es por egoísmo Pero no quiero nada más contigo También tu amiga está bien buena Dile que si quiere que yo le mueva la cena Que me la coma antes de la cena Que si ya es león, pues yo soy una llena Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto 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 Que todo el mundo desacamos La verdad, todo el mundo quiere con nosotros Porque llegamos los reyes de los toto Jera baby Jajaja Jera y velo siempre Hace rato que todos querían un perreito así Jajaja Que me dio lo sencillo Jajaja Perreito, perreito, perreito Record Music